Rep, 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 rep Ahora pues vámonos la voladísima Vamos a poner un tema para mi compadre Que nos acompaña Mister Bato TV El tema de la combia de las galaxias Y rápido finalizamos con un último tema Porque ya viene la presencia de Jaime Svan Sonido famoso Vámonos, buena noche Bambia 97 Este tema se lo vamos a dedicar a las cámaras Mister Bato TV Bambia 97 Ánimo señores, buenas noches Esto es Bambia 97 Carlita Mirelli Sabrosiano con Mirelli Siempre Suavecito Bambia, Bambia, Bambia Bambia, Bambia, Bambia Y el otro famoso Anna Perris Y el otro famoso Dicen Gania Sabon Esta noche Para Luqui Sabroso El pasado maluquiza Gania Impresionante Para Discos Pasto Siempre con la paria Para bailar inseparable entre las ex Zampalazate Mazalá Dicen Para mi hermosa Chela Chelita Te van a regañar Muñecos Para el sienio Para el viento de Rivera Vamos allá La privada verde ron La bichotia San Macintes Meluja Y el famoso Mazal Bania Son Y son Bania 97 Esta noche Todos mis mañacieles La majito preciosa El pequeño mañac Bania 97 Mi chica maravilla La hermosa Yosiel Para Y la cosa La hermosa La hermosa calle San Sigüero Y la ciudad de México Siempre con la paria Todo que quita roja La majito preciosa Mi pequeño mañac Y la unión americana Echa todos mis mañacieles Echa todos los amores Porque regreso mi hermosa Chela Chelita A la cabina de la paria Con los parecidos rojos Te van a regañar Muñeca Y si se enoja Que la cumbia Y si se enoja Uy pues perdón Bania 97 Bania La hermosa Chela Chelita Bienvenida Recibamos a besos ¿Quién quiere Chela Chelita? La madre ¿Y qué anda buscando? ¿Quién busca Chela Chelita? ¿No vieron mi gato? No Chela Chelita No lo vieron Sabroso Bania 97 ¿Quién busca Chela Chelita? ¿No vieron mi gato? ¡Saaaaa! Quizás Bania 97 ¡Cabroso! El famoso Kelly Abbey es La hermosa Chela Su pequeña galletita Sabroso Diz de Peca, Georgia Están los asientos Para el abuelo de la ciudad Para el mundo Para la de San Cicueta Sabroso Impresionante Para Loco4M Caballeros Gracie Toda la perra Sabroso 97 Llegó mi compadre masas La bichota Siguiendo el sabor De Omar Sino Rojas La banda tierna La banda chapúlqueme ¡Wepa, wepa! Sabroso Son y locos Alegría, alegría Anel 97 Y salen Anel 97 Para San Cicueta ¿Qué hago le pasó, qué? A sus ojos verdes ¡No! Anel 97 Los que bailan monito Richard y Baile Mi caipa Roberto Cala Chupalesio Las mamis de mamis A la bella dios Mi suegra La bella jazz Y su amore Mi chola de cholas Mi hermoso Batis Impresionante Omar Rojas Bueno